Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol A partir de la ponencia presentada por mi persona en el VI Congreso Nacional de Sociología en Bolivia, de carreras de sociología en Bolivia, en el 2015, convocado por la Universidad de San Simón de Cochabamba, fue dedicado, fue homenaje al aniversario, a los 50 años de René Zabaleta Mercado. Entonces hubo una inextensa difusión, publicaciones, investigaciones sobre su pensamiento, su intervención en el ámbito de la política, sobre su producción abundante y original, sobre René Zabaleta Mercado. En este Congreso mi persona participó haciendo un análisis no está exhaustivo ni completo, como otros pensadores y otros autores han trabajado a este insigne representante de las escuelas teóricas, sociológicas, políticas del siglo XX en Bolivia, particularmente de la era post-1952, coincidente con la Revolución Nacional. En el Congreso hubo una conmovedora entrevista, por ejemplo, que él daba con el ahora expresidente de la República, Carlos Mesa, en los tiempos en los que él tenía un programa de cultura, actualidad, política, muy, muy, muy difundido en Bolivia, en la cual René Zabaleta Mercado da una última entrevista, muy emotiva, sentimental, en la que él dice que nunca deja una vertiente nacionalista, en la que había iniciado su actividad política e intelectual, intelectual en el sentido de producción académica y producción reflexiva sobre la política, la economía, la raza, y bueno, todo este conjunto que hace Bolivia y en la que, por ejemplo, en sus producciones causa bastante y tiene bastante impacto el término abigarrado, orígenes, por ejemplo, de lo que ahora la política actual reinterpreta o interpreta como la plurinacionalidad. Entonces, este pequeño aporte que mi persona hizo de un René Zabaleta Mercado en su itinerario intelectual temprano. Con temprano hacemos una referencia al periodo de los años 40 e inicio de los años 50 ya de la Revolución Nacional, que coincidentemente coincidirá con la juventud de René Zabaleta en la que él gana muchos concursos, muchos premios y tiene una producción no oficial, más bien ensayos juveniles, donde él nos muestra una fase de su personalidad, esta personalidad humanista que va a ser reflejada luego en su producción y él haber tenido, si no una influencia directa, sí, un conocimiento, de un reconocimiento, de una filiación, podríamos decir, de producción intelectual con algunos cronistas de la época colonial, por ejemplo, como Garcilaso de la Vega y otros y algunos literatos de la literatura universal de principios del siglo XX europeos, lo cual es reflejada en esta producción primaria, mi genia, que va a dar lugar luego en lo que sustento hacia una fluidez en el escribir, una capacidad y una percepción de lo social en la nación boliviana. El homenaje al 50 aniversario de René Zabaleta Mercado, esto va a culminar con una publicación que hace la editorial Plural en Bolivia acerca de un exhaustivo análisis sobre la obra de René Zabaleta Mercado, que está en cuatro tomos, Plural, y habla de las obras completas, como podremos darnos cuenta, está tomando itinerarios de vida, periodos de vida y también, por tanto, de producción. El René Zabaleta en el itinerario intelectual temprano, que sería mi contribución, se puede encontrar en los resúmenes del VI Congreso Nacional de Sociología en Bolivia. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.